Venerada Virgencita Patrona de mi ciudad Con tu bondad infinita Dano fe y tranquilidad Que tanto la necesita Tu tierra bendita Virgen de Chiquinquirá Venerada Virgencita Patrona de mi ciudad Con tu bondad infinita Dano fe y tranquilidad Que tanto la necesita Tu tierra bendita Virgen de Chiquinquirá Para los de abajo Que sufren mil penas Tú que eres tan buena Consigue trabajo Para los de abajo Que sufren mil penas Tú que eres tan buena Consigue trabajo Venerada Virgencita Venerada Virgencita Patrona de mi ciudad Con tu bondad infinita Dano fe y tranquilidad Que tanto la necesita Tu tierra bendita Tu tierra bendita Virgen de Chiquinquirá Venerada Virgencita Patrona de mi ciudad Con tu bondad infinita Tano fe y tranquilidad Que tanto la necesita Tu tierra bendita Virgen de Chiquinquirá Oye Virgencita Oye Virgencita Que la quieres tanto Mitiga el quebranco De la Guajirita Oye Virgencita Que la quieres tanto Mitiga el quebranco De la Guajirita Venerada Virgencita Venerada Virgencita Venerada Virgencita Patrona de mi ciudad Con tu bondad infinita Dano fe y tranquilidad Que tanto la necesita Tu tierra bendita Virgen de Chiquinquirá Venerada Virgencita Patrona de mi ciudad Con tu bondad infinita Dano fe y tranquilidad Que tanto la necesita Tu tierra bendita Virgen de Chiquinquirá Todos los humildes Con calamidades Miran tus altares Orándote Virgen Todos los humildes Con calamidades Miran tus altares Orándote Virgen Venerada Virgencita Patrona de mi ciudad Con tu bondad infinita Dano fe y tranquilidad Que tanto la necesita Tu tierra bendita Virgen de Chiquinquirá Venerada Virgencita Venerada Virgencita Patrona de mi ciudad Con tu bondad infinita Dano fe y tranquilidad Que tanto la necesita Tu tierra bendita Virgen de Chiquinquirá Venerada Virgencita Venerada Virgencita Venerada Virgencita Venerada Virgencita Venerada Virgencita